Adelante. Nuevo requisito de asistencia, Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Gustavo Castillas Peña. Presente. Héctor Medina Robles. Justifico. Rigoberto González. Yo creo que no llegué a Jesús. Bernal Eres y Rosa Martínez. Presente. José Antonio Becerra González. Informo que estamos tres de los seis integrantes. Perfecto. Bien, si les pasamos al punto número dos. Propuesta del orden de día y su caso de aprobación. Punto número tres. Oficialización de la manutencatura de debidades que se encuentra dentro del personal y salario presidencial. Punto número cuatro. Solicitud para oficializar la manutencatura de las debidades que se encuentran dentro del salario humanístico o tierra presidencial. Punto número cinco. Oficialización de la manutencatura de debidades que se encuentra dentro del asentamiento irregular sin licencia de la organización de la humanidad chumanista. Punto número seis. Oficialización de los nombres de debidades que se encuentran dentro del funcionamiento residencial de Cerrito, primera etapa. Punto número siete. Solicitud en oficialización de la manutencatura para las debidades que se encuentran dentro del funcionamiento residencial Los Ángeles, primera etapa. Punto número ocho. Oficialización de la manutencatura de debidades que se encuentran dentro del salario humanístico o tierra presidencial. No, no convenio de estacionamiento el cual no sea respetado. Punto número diez. Solicitud es la ropa Javier Martín Martín apoderado legal de la ropa de Coahuaria de Mancha Cabral, CBC, para que se le autorice un área de estacionamiento para carga y descarga en la calle Félix Ramos, número 467, dentro de este municipio. punto número once solicitudes de alojamiento Javier Martín Martín abogado legal en lo que cual el Chaparral para que se le autorice un espacio para estacionamiento de motocicletas en la calle Félix Juan número 467 dentro de este domicilio punto número once solicitudes de alojamiento de Jalines de Alliente piden si instalen todos los calles del final con la red de la rosa la dada Katil de su puesto contra el equipo punto número 13 puntos varios y número 14 y falsura muchas gracias ¿está a favor de jubilar del orden del día con la pasión. Entonces pasamos al punto número 3 que ya nos explicaba ahorita en la lectura del orden del día, pero me voy a ir a los detalles. Esta solicitud, las calles que se proponen son Cafarnaúm, Refugio, Salvador González Barba, Siloe, Betesda, Belén, Galilea, que estas conmigraturas son obligadas por Juan, porque esto es conmigratado. ¿Cuáles son obligadas? La Galilea, Galilea, Greta y Akatik. ¿Este conmigratura no? ¿Este conmigratura no? Sí. ¿Logueras conmigratura? Sí. Ah, pero era Akatik, sí. Y Greta también. Y a ver, ¿a poco? ¿Es que hay un chiste? ¿Es algo que curioso? Ahorita les voy a explicar otra cosa. Buen día. Buenos días. Ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Bien. Este, si se fijan, este es el dictamen de la gatura del ordenamiento. Sí. Entonces, dice que no está, que los nombres sujetos no están relacionados con la nomenclatura característica del contexto. Dice que por la parte de esta que factura de ordenamiento no hay ningún problema, pero que no tiene nada que ver, que generalmente, ustedes saben que, exactamente, se busca un nombre acorde cuando no es una realidad de continuidad, porque no son continuidad, pues ya para quienes tocan más. Y en este caso, pues las que son continuidad son... Esas son las que, las que, este, se ven continuidad todas las zonas, son obras propuestas. Ustedes se fijen, por ejemplo, Cafarnaúm, Refugio, no tiene nada que ver con los con los responsables. O sea, por ejemplo, Caparnaúm, Bethesda, Sidoé, Belén, Galilea, a la mejor tiene alguna relación. Una relación entre ellas, entre ellas, pero no con respecto, no con sabores. Porque el nombre de fraccionamiento es Isabel, pues Isabel, es decir, Isabel, no sabemos si no lo quieren hablar bien encima, Isabel, que a lo mejor ya ese contexto tampoco. O sea, es otro que nos dice la que más, no hay ningún problema. Tampoco me interesa, me hacen hasta difíciles los nombres, en este Bethesda. ¿En dónde mire? No, se llama, es esta. Es esta. Es esta. Es esta. Es esta. Que ya llegan para aplicar, ¿no? El tema de, a ver, va a ser que ponemos, A ver, ¿dónde está? Aquí está la clama. ¿Dónde está la clama? Sí. Aquí está el bárcatec. Sí. Y aquí está el... ¿Se repita la esperanza? Sí. Y, este, recuerda que... ¿Se repita la esperanza? Sí. Y se recuerda en la comisión, este, acordamos, en la comisión. Sí. Y cuando se propone un nombre de algún personaje, como es el caso de Salvador González Barra, pues nos expliquen quién era. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí. Exactamente. ¿Por qué? Está bien. Hay que regresarlo ahí por caso, entonces tú sí estaría por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, la idea es eso, que nos expliquen. En el caso de Salvador, nos hagan un relato acerca de quién era, por qué se propone. Y en el caso de los otros nombres, yo no sé si lo tenemos abierto, pues lo votamos. Si no, nosotros podemos proponer, ¿cómo es? Sí. Para mí. Para este posicionamiento. De hecho, vienen los nombres de estados, tienen nombres de ese tipo de enestandar. O podemos contestar en ese sentido, para poder aprobar esta petición, es necesario que se haga una reconsideración de los nombres en relación a... Esos son los que ya existen, ¿no? Esos son los que siempre existen, conociendo, pero eso se nos está diciendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si esta es la ETA. No, perdón, esta es la ETA. Ahí está. Esta es la ETA. si es el mismo creo que si es la minificación pero ya dicen los que le toquen aquí entonces los que le toquen los que le toquen y saben un detalle o sea la solicitud no viene listado de los nombres yo quiero entender que mandaron las dos propuestas y que la jefa no era realmente a lo mejor no lo observó así tomó más una entonces hay que regresarlo que nos den una explicación de quién era Salvador González Barro que se propone porque ese sí se proponen los dos Salvador González Barro y el resto es que estas son unas fiestas el Caparnabón el Julio ese es otro Salvador González Barro aquí también y esta sí corresponde a un placer llamado Isabel si observa la cantidad de metros en la sección y las áreas corresponden a la propuesta que nos están diciendo las autoridades de los nombres pues así es otra propuesta entonces lo regresamos para que nos hagan una coalición y la propuesta para que el organizador de su mapa por ejemplo en la en el grupo margen la propuesta es el nombre pero en el creo que se le hizo un error de un mapa ¿o qué? sí dos dos sí 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 pero tenemos un vistazo bueno no no ahí ¿acesito el lugar? ¿cuál? 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 entonces pasamos al punto número cuatro número cuatro solicitó para visualizar la numerografía de habilidades que se encuentran dentro del desarrollo humanístico de la distribución muy entonces de igual manera contamos con una respuesta de la arquitectura de ordenamiento entonces nos van diciendo la representación de la abolición y dicen que los monos sugeridos sí están relacionados con la arquitectura y que no existe la representación de estos nombres dentro de la abolición que es la colonia perdón en las colonias al poniente del centro de esta población y dice el primer nombre es primera privada capricornio segunda privada capricornio que estas nombres ya las habíamos autorizado en otra etapa y las otras son calle capricornio y calle mixteca así como tal primera 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 segunda y las otras que es como suelita autorizado para los tres tampoco que no hay ningún problema que por esta propuesta no hay ningún problema y que no se aproxima relacionados con la zona o el racional entonces si quieren votar si están de acuerdo de aprobar esta solicitud por lo que nos aproxima nos vamos al punto número 5 bien en Chula Vista igual la captura de ordenamiento nos dice que la propuesta está relacionada con la nomenclatura característica de la zona que no hay ningún inconveniente y las propuestas son la unión la enramada paso de carretas chulavista mectarina encantada llamarada miramontes y la pues es una medida que sería la ubicación y la ubicación para los planos tomándose ¿esa es para los doleros? es como para los doleros y ya está regular ¿cómo no? sí 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 es buena pregunta porque ha sucedido pues que nos sí está mandando la petición y nosotros autorizamos aquí y luego nos está renovando ¿cómo no? nos 2000 2000 2021 2000 2000 2011 ¡ay! qué barbaridad ¡ay! me no 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 sal sal no 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 Muchas gracias. Déjenme decirte que todos, déjenme lo digo porque, perdón, es que no, estaba yo confundiendo. Este nos está solicitando Omar Navarro, que es el jefe de la organización. Entonces es un fraccionamiento que los que han crecido, por un adquirido y como adquirido. Entonces, obviamente los fraccionadores, quienes son altamente, no tenemos un dato de eso no. como muchos traccionamientos se dieron desde hace mucho tiempo hay varias solicitudes de regularización para esta zona por eso Omar, como jefe de regularización, nos está solicitando si nosotros aprobamos oficializar estos nombres él puede darles seguimiento a la regularización de sus cuentos ese es el motivo si no, ordeno regular no es el traccionamiento no, la multitud regular no no, vamos a oficializar a trabajar en el proceso efectivamente, porque si me llegan unas solicitudes yo tengo varias solicitudes a esta zona y como no están oficiales las calles pues suele ser que hay con el proceso pero este es de los traccionamientos que ya tiene mucho tiempo y que no va a venir nadie a llevar un proceso de urbanización como un desarrollo normal la habitacional, entonces él nos solicitó, dice, estos nombres de estas calles no están oficializadas y si ustedes no tienen la bien oficializada, entonces yo puedo darle seguimiento para las solicitudes de regularización de los predios que van a ser preparados, entonces todas las acciones que necesitan tras de lo que le dejo, ¿verdad? ¿Y en verdad? ¿Pero para los derechos? Sí, ese es el motivo. Ok. Sí, que bueno, en la búsqueda de ordenamiento, por eso, porque nadie va a venir a regresar todo el proceso, ¿sí? Digo, a llevar el proceso. Entonces, si están de acuerdo en la prueba de opinión, pues suman muchas gracias. Asunto número 16, oficialización de los nombres de habilidades que se encuentran dentro de los personales para oficializar el desarrollo. Entonces, ¿cómo nos ponen a decir el estudio? No. 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 Pero, bueno, la respuesta de la escritura de ordenamiento es que todas las calles son obligadas por continuidad. Por fin y el día es 16 de septiembre, Justín Rivera, Centenario y José Luis Velasco. Muy bien. Entonces, ¿cómo obtienen ningún inconveniente? ¿Otienen ningún inconveniente? ¿Tienen el mismo banco? Sí. ¿Tienen el mismo banco? Es la etapa 1 ¿Están de acuerdo en la palabra de los puntos expuestos? Muchas gracias Nos vamos con el punto número 7 El punto número 7 Solicitud de oficialización de la unicatura para habilidades que se encuentran dentro del funcionamiento de la especialidad de los altos estímiles Bien, en este caso Es la primera etapa Y las propuestas son Francia, Eslovenia, Italia y Austria En el caso de Mónaco, que también es oficializado Es con tibialado oficial Y ya existe la nomenclatura calle Mora Por lo que se sugiere esta nomenclatura previa O sea, estaban proponiendo Mónaco Pero ya hechiste la calle Es con tibialado Y como ya hay previa autorización Ofrecer excepción más bien de calle Mora Entonces nosotros Sería suplir Mónaco por Mora 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 ¿Y dónde es? Aunque se iba a romper Italia Sí ¿Y Mora qué significa? San Alfonso López de San Alfonso Ya sé, ¿por qué estás como? ¿Por acá? Sí Abajo el segundo Ah Bajando ¿Cuánto? 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 Con las cienidades Punto 8, Decisión de Ciudadanos, Manuel Barbarosa, para que se aprobice el momento del acuerdo oficial de la Primada Ubicada en la Calle, Cerro. Bien, esta solicitud yo me permití presentárselas para iniciar el proceso de seguimiento. No teníamos a la refatura de ordenamiento ningún dato para que nos dijera si era llevado a un nuevo diálogo. Bien, yo primero les quise presentar aquí porque es una solicitud de un particular, no es de un particular, pero no como yo soy un funcionador, entonces no tenemos esa edad, pues si es un funcionador, si... ¿Quién es? ¿Qué le hicimos? Simplemente nos trae esta solicitud. Dice regidor a la reformisión, entonces ahora como no va a decir no, ni siquiera decir el nombre, pero sí, bueno. A lo que voy es que dice que está solicitando su visto vuelo para la autorización de la monediatura oficial de la Primada Ubicada en la Calle, Cerro, Córdoba, Sinúfero. Entonces, dice la ciudad de Patitlán, entonces yo no entiendo, no entiendo, o sea, quiero entender que quiere oficializar el nombre de la calle, sin embargo dice, yo autorizado la nomenclatura ubicada en la calle Cerro, Córdoba, eso es lo que dice. Sin número, entonces, en la calle, pues no le ponemos sin número, sería una casa, entonces cerro, a lo mejor quiso decir Cerro, Córdoba, así. Yo quise el tomos presentarlo porque el trabajo es el estudio del 11 de octubre, y este, después pasa el tiempo, y luego dice, no han visto en mi caso, ¿no? Yo lo presento aquí, yo creo que lo correcto es decirle todo, o sea, no va a funcionar, para decir que ya no se funciona. Así es. ¿Y se ubica donde es? Ahí está un croquis, yo no... Ok, la calle Cerro, Gordo, Chiste, y la bolsa, ahí está en mi caso, yo no sé. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Cerro, la cabeza, el camino y la teléfono, ¿qué es eso? ¿Esto es lo detallante? Sí, y aquí está. Bueno, no sé si todavía está aquí en el mundo, pero ese es el esómic. Pero ese también es lo que hay en el mundo, y me imagino que es Cerro, Gordo, ¿verdad? Cerro, Gordo. Y ahí dice Cerro, Gordo, exactamente. De hecho, hay muchas canciones de Cerro, por ejemplo, Cerro de la Cámara. Cerro de la Cámara, es el cerro que se va a ir. Y aquí lo que dice el... El droquis es que está caído y se está en sin número. Cerro de la Cámara. Es el lado. No se nos va a dar a favor. Nada, pues ahora si no es así, hay que arreñarle, y creería que se nos vuelva a hacer una presión de decirlo, o sea, como manera que es cierto. Lo que nos dice, lo que nos dijo, pues, el arquitecto, es que, o sea, el bachicapa, porque lo que él propone es que sea régimen de todo tipo y por la zona. ¿Qué es eso? Sí, antes, no es nomás eso. No, es otra observación muy buena. Y en realidad, yo creo que en este caso no tiene una licencia de realización. Porque al decirnos a un breve, yo sugiero que sea régimen de todo tipo y medio, entonces quiere decir que no tiene una licencia. Si no, ya no hubiera determinado qué tipo de desarrollo de realización hacía. ¿Verdad? Entonces lo agradecemos. Pues, ¿puedo decirle? Una vez que tenga sus datos claros y la propuesta clara, entonces, ¿están de acuerdo con el problema? Muchas gracias por, sin llegar por falta de información, no habrá determinado información. Y según yo lo que es la licencia de realización. Pero vamos al punto número nueve. Ocho. Ah, nueve. Decisión de la ciudadana, Mirna del Carmen Barro González, delante de la calle Vicente Guerrero, manifiesta que los vecinos de la misma cuadra no respetan el lugar de estacionamiento de su cosecha. Su cosecha. Su cosecha. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. a presentar tres votos y entonces yo no sé si nosotros podamos hacer algo y bueno, antes de vamos a licenciar le quiero decirles que se está integrando nuestra comisión, el licenciado Alejandro Solano Rosas director de movilidad del tránsito, bienvenido gracias a los acompañantes y a lo mejor nos puede dar una orientación más clara acerca de esta situación sí, con gusto, buenos días gracias si ya se había tocado ese punto no nos conocieron ya nosotros los problemas lesionados si tienen que ir con el juez municipal y contarles que no se ha dado cumplimiento al acuerdo que habían ya firmado con anticipación si se recomienda de nuevo con los jueces municipal a tocar el tema nuevo entonces, gracias ¿les parece que le contestemos en ese sentido? bueno, yo creo que entiéndome pues es que dos elecciones como ganar el amor eso es la otra parte si es bochera pues aunque tenga sus problemas vecinales es la multa y la grúa ya se le ya sabe tiene conocimiento exactamente es a través del reporte a la oficina de movilidad ya con el reporte que nosotros procedemos con la oficina y si no la oficina se retira el vehículo y darte crítico porque ¿sabes qué? que aunque sea un problema vecinal esto digo yo creo que ya no ha dado plazo ya puede ser un problema mucho más fuerte de acuerdo mucho más fuerte puede haber violencia física así es y esta recorregión no se le mantiene la religión sí, sí, sí yo creo que esta vez se me contestó sí, o sea que a nosotros me parece bien que busquen su derecho y más habiendo un acuerdo entre vecinos o entre colonos y que se haga valer de esa manera y que se ponga nosotros hemos hecho o recorrido en el personal en el hospital cuando hemos acudido con no ha detenido sí se le hemos administrado a personas que hiciera un factor de importe para nosotros poder de otra manera lo que nos vamos a hacer ¿a qué altura de él? estaba donde bueno como un punto de referencia de hoy se le va a visitar el programa de ella si el vice tiene que hacer la mano al paso a que se le va a hacer esa manera sí, exactamente a decir de hecho no tiene mucha influencia el problema sí nada ya se bueno ahí está la firma de los tres involucrados de los vecinos que tienen problemas y pues no se haga eso de ahí la única es que vamos con respuestas municipales y les acuerdas a hacer la petición la unidad 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 ¿por qué lo haces? si es una cuchera una cuchera así es sin más porque lo haces el informe más al de unidad Creo que en la tabla cumplió, o sea, esos problemas pueden llegar a ser bien, no solo la violencia física, sino que eso va a bajar, a bajar. Ya lo único que se puede hacer al respecto es hacer lo que nosotros le podemos hacer. Bueno, ¿estás de acuerdo que lo vemos de esa manera? Sí. Nos vamos al punto número 10. Se me acabó la hoja. ¿Yo te lo leo? Sí. Sí. Solicito, buen punto número 10. Solicito del ciudadano José Martín Martín, apoderado de la Tierra, que se agradece para que se le autorice un área de estacionamiento para cargos y descargos en el Valle Félix Ramos, 467 metros de este municipio. Muy bien, muchas gracias. Esta es la petición. Este asunto ya se le comentaba a la Dirección de Móvilidad y Tránsito, entonces, no sé si van a hacer una recusión. Eso ya lo hicimos, nada más que que veníamos de otra sincere fue a Bobaín Br skillons de Galván, y este es una teoría bastante conflictuosa. ¿Cómo es el Valle? Exactamente. El problema es que no haya flujo por parte de los El Valle, puesto que ellos obviamente tienen un espacio para stacionamiento y no lo utilizan como tal, llegan a descargar y el carro se pone a descargar. Si es que ahí, no sé, a lo mejor el señor este ha dado un convenio para que puedan hacer uso, que realmente no se va a descargar. Al otro lado de lo que se haga, entre el señor que lo está solicitando, hay una cuchera que estoy en que es particular, pero igual, no sé, en nacionales que se puede, de alguna forma, reseñar, que están en los estados, que están en la resolución, que están en el tren, pues ahí ya lo hace, sí, también. Yo creo, yo creo, que se tienen muchos votos, y al margen, o sea, yo no creo, si eres una vez a la otra, no le hagas a la otra, de ocho, de ocho a tres, en un mes es algo, y luego sí que queda bien. O sea, decir, como lo hemos hecho con el negocio, como lo hemos hecho con la bien, me queda claro que van a tener una manera ahí, que se hagan edificada, porque si es una, o sea, es un día fácil. Entonces, mi diferencia es, eso, que tengo ahí. O sea, porque ustedes tienen, como lo hemos hecho con la persona, no lo hemos hecho con la opción, no lo hemos hecho con el espacio. Sí. Sí. Y una vez hay cargos de escala que no se consume, ¿no lo hayan solicitado? Sí. Ah, no, descarte, 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 descarga nada más, en el espacio público, así, también, para quien quiera, en el espacio público, si ustedes tienen, se van a manejar un horario de ocho a tres, se les ocurre el no lo sé, no creo que después se cumple, y nada más, pero dejarles de escala como está, pintando en el piso público, porque ya ahí nadie se puede estacionar, yo prefiero que ese estacionamiento se ocupe por ellos, de la mañana, a las seis de la mañana, se termine su hora de grabar y la gente lo pueda usar, ¿ustedes qué opinan? Sí, como las afueltas, que están analizadas, amigos, y decir, a descargar, así es, pero está el efecto de no estacionarse, de automar, de automar, de automar. Sí, sí, a ustedes, no están descargando, cargarle, pues que se les sancione. ¿Se descarga? Porque ahí es, de otros otros, por ejemplo. ¿En detalles de esos, supongo que están en la ciudad? Yo, bueno, pues, un año pasado, estamos en el gobierno, y, pues, y dicen cosas, sí. Sí, bueno, aquí son dos peticiones, ¿eh? O sea, el punto número 10, es cargarle, descarga, y el 11, es paramosos, por la misma empresa. Para nosotros, que vamos a contestar. Sí. Si, paramosos, ¿cierto? Es cargarle, descarga. Cargarle, descarga, nos podemos, porque, tan sencillo, cargarle, se puede, porque ese espacio se ocuparía, las 34 horas del día, cosas que queremos evitar ahorita, por los datos que seguimos, que sea con el minoría, como dijo el propio muchacho, y que sean, este, buenos horarios. Esa es mi pregunta. ¿Qué pregunta? Bueno, el área de cargaría, es claro, es decir, el área sí, podría proceder, sí, porque hay varios negocios, que podrían utilizar, el problema es, de que, si nosotros, pasamos, ya por la tarde, no decidiremos, que no está haciendo manuevas, pues, para nuestro proceso de inversión, porque son naves, que se deben, de respetar, se deben respetar, por el objetivo, que se está asignando. Eh, si lo requieren, porque hay varios negocios, y a lo mejor, serían dos, porque, como son varios, eh, que el de la barrería, por ejemplo, últimamente, pone el vehículo, del lado contrario, para descargar, lo tenemos, un personal, que se muestra bastante, eh, si se requiere, a lo mejor, dos espacios, que únicamente, si usted, manejarlo, con un horario. Y el tema, de la frutería, que es donde más desmadres, que yo pase, por ahí. Ah, sí. ¿Son multas? Lo que es, son multas, o respetan. Las Tres del Valle, porque es, que están las Téreos, ah, también, últimamente, tiene hasta dos vehículos, hasta sonados, eh, doble estigma, y, tenemos invitados, ya no los inviten, los molesten, los últimos, es mi punto de vista. A ver, entonces, el de carga y descarga, eh, ¿les parece bien, que lo aprobemos, con un horario? No, lo van a respetar. No lo van a respetar. Me descarga y descarga, yo, lo van a respetar. ¿Tú, lo que supieres es el de las motos? No. ¿Ese? ¿Ese espacio? Sí. ¿Ese espacio está conectado? ¿Con horario? Con horario. No digan que hizo eso. No, o sea, nosotros sabemos que, es para eso, pues. Sí. Pero, les vamos a dejar un horario. Sí. Es lo que supieren. Sí. Siento que sí. Sí. Ya vengo un horario. Sí. Sí. Como una línea amarilla con horario. Ya te propones. Ah, sí. Pero, ¿no? Sí. Sí. Exactamente. Sí. la línea amarilla con horario. Yo. Pero, ¿no? No, sí. Para mí, la posibilidad, sí, se le va a dar una, pues, realizarle área de carga y descarga, con un anuncio vertical, que se señale el horario, el horario de descarga y descarga, no sé, de 7 a la mañana a 4 de la tarde. Sí. Incluso se puede señalar en el quiso también. Sí. Tiene que hacer un horario, con una pauta, de que después de las 4 de la tarde, sí podemos darles permiso. Exacto. Así es. Sí. Perfecto. Entonces, ¿de acuerdo con su servicio? No, no es solicitable, en este caso. Ah, el que nos esté solicitando, sí que ellos pongan un chiquito. Sí. 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 Ya nosotros le damos las explicaciones que se le quiere. Sí. Los autoristas, estacionamiento, un poco, horario. ¿Para la estabilidad? Sí. ¿Para la estabilidad? ¿Para la estabilidad? ¿Para la estabilidad? ¿De 7 a 4? De 7 a 4. De 7 a 4. ¿Para la estabilidad? ¿Para la estabilidad? Sí. 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 ¿Para la estabilidad? 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 Sí. 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 Es el mismo lugar. Y las imágenes, el licenciado, hay un chorro de motocicletas. Yo no sé ustedes qué opinan, pero sí es cierto que cuando no hay un espacio destinado para los motocicletas es un desorden. o agarran un cajón completo que pudiera utilizar pero no sé igual me gustaría escuchar si lo pasamos lo vimos físicamente si es necesario si es necesario si es que se escuchó algo hay espacio si es grande se tiene espacio de los espacios es que de todo mundo se estaciona entonces de menos algo es mucho yo siento que si es necesario porque va a ayudar en la parte de esta esquina hay una constructora hay una escuela que da asesorías y demás y ese espacio no es exclusivo buscar el mejor espacio de un día no necesitan los puntos con ellos o sea si a la vueltita hay un espacio de motos o sea que ahí porque yo creo que es y luego en la esquina tenemos una de seriales tenemos una de otras cosas que para motos puede ser un punto de referencia esa esquina va a todos ellos por eso yo soy de la idea de recibir un espacio de motos no es exclusivo para esta empresa sino para todos si no les favorece como ellos la parte si no les favorece la moto la vamos a ir poniendo para el negocio ¿para eso se va a llegar y es caro? si pero bueno así es por comodidad en modo de estar cargando y si no está cerca para mi va a ser más fácil de estar en el negocio y no más ¿cuántos pasos tienen para las motos ¿200 o motos? dependiendo ahí sí se va a hacer el análisis a ver cuántos motos y clientes tienen para servicio y si mal no me acuerdo vi como cuatro cinco o dos ¿no? ¿no son tres y medio? no, ellos hacen una parte técnica ¿no? es que hay una parte técnica de tres y decirle si se acepta decirle a la chaparraco es la que va a hacer porque no es un servicio para todos y no hay nunca si se estacionan afuera de su local porque se les hace más fácil no es problema la multa correspondiente y decirle la excedencia en la respuesta a los sitios que no va a hacer el servicio ¿no? así es ¿cuál es el servicio? al sentar perdón ¿te acuerdas? trae unos puntos este de que al lado del chaparraco hay un estacionamiento y así que no sé por qué es el motivo que la la pulquería es para todos los otros ¿no? ¿no? ¿por qué? es un espacio bastante grande y no sé por qué no sé si le genere algún gasto extra rojo pero sería conveniente no proponer que haga uso que utilice eso ya no 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 que le dé gusto que le dé gusto que le guste el convenio no 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 pero como si le dé como le va a dar eso que le gusta el convenio un paciente que le gusta el convenio o sea que lo pueden incluso con los del tres de valle que tiene el espacio que nunca se en uso de él que los que le paguen una música que le gusta la resta del grupo público y ahí sí quisieran apoyarlos pero siempre es una frase que es lo más práctico hace bien o menos no de gracias sí pero es probable que sea de ellos o que ya lo tengan o sea que ya pueden ingerir en él pues a lo mejor ya le entra no sé pero a lo mejor se tienen ya acceso o sea si hay que checaras en la fruta porque ya no lo usan porque la gente no puede y la gente para no mejorar no lo sabe como está haciendo nada pero si lo hace eso es un poco o sea se vea reducido pero un día ahí pudieron hacer lo mejor como se va a poner todo para que la gente está por lo tanto supongo ¿verdad? sí por lo menos más tiempo sí entonces ¿lo acordamos así? si es viable ya estos tres menos ¿ahogar la opción que es en las motos o en carrera de escarra? ¿cuál también va a ser más necesaria el tema de los motos? las dos cosas son necesarias necesarias pero va a estar bien fácil junta no te pongas en tú me solicitaste el carrera de escarra me solicitaste espacios para las coscletas te lo vamos a dar pero es para todos igual si se veía conveniente que la comisión si veía que sea un un declarativo de el carril específico de que si se tolga va a ser de manera general y de lo contrario de no hacer uso del mismo para ser la mano de que el carril se haga si se hace teniendo una buena fila pues será sancionado son espacios que seamos solestos son espacios que siempre pongan esos espacios ya no contamos con ellos y estamos realistas entonces yo creo considerando así y se ponen mismas las especificaciones las motos es para las motos motos no solo el tema de la descarga ¿no? pasamos al punto número 12 con el artículo para que solicitud de colonos de perines de oriente donde tienen sextantil nota de señal ética para distribuir la velocidad de la avenida catil en su cruce con calle pipón bueno bueno pues tenemos una solicitud con un montón de firmas que obviamente no están avaladas por ninguna copia de la identificación oficial si le paramos aquí viene tres hojas de firmas ¿verdad? en un caso se trae domicilio en otra hoja no pero bueno este aquí pues lo ideal es que eso es una dirección de los que están no sé si ya lo checó si ya lo checamos de hecho tenemos un poco de muñece ¿es con la de Boulevard ¿dónde es? en Boulevard Atleti y circuito interior ahí para la esperanza si yo paso por ahí circuito por ahí tres o cuatro días cuatro veces por un al día este yo puedo a mi coquino con un lugar en realidad yo no veo ningún problema cuando manejas conscientemente Boulevard Atleti que se ha quemado calle Pipón y secundaria si quiere dar vuelta calle Pipón que lo he hecho de Pipón a Boulevard o de Boulevard a Pipón se para de Pipón se pica que no venga el coche y le da o el de Boulevard a Carti se para a la vuelta es como es más se me hace más peligroso la gente cuadrita donde está la vueltita para agarrarlo en la cara de la esperanza está más peligrosa porque eso me termina la nueva viajera de Boulevard a Pipón no tanto en el Pipón yo no eso es técnico pero yo no lo necesario de eso más bien es concientizar lo que sí he visto es que la gente que lo ha vuelto ya ni se paga como si yo salgo de mi plaza para ir a donde quiera y tengo la competencia hasta llegar a ese punto todo el mundo sabe que ya voy sí exactamente ese es el problema cuando nos hicieron mirar el escrito por el de los ciudadanos a veces es que yo estaba diciendo a los ciudadanos dos perros dos perros y la viación es a los ciudadanos es un estilo y el barco es un estilo ¿no? y donde está la esperanza hacia el carriendo es un estilo ¿sí? ya ves que había unos pedazos como el barco es el carriendo la que toca la que toca la que toca la que toca si si es un tema técnico no es si bueno ahora si que ya no tenemos si no tenemos si no tenemos ese respecto con la realidad con los peritos vamos a la sigla con un momento lo que si estoy a favor es la señal ética y la valización de su convencio es el arco el arco y por el boulevard en algún momento ponerle porque ese boulevard va a ser pues una vida más importante de lo que es de ahorita porque ya ves que hay muchos trastornamientos cuando hay una circulación se van a necesitar los otros dos caminetas lo que si estoy viendo aprovechando el punto es que en ese tipo de vidas o calles al ser nuevas no sé como que las hicieron o así más carreglamento ya y la gente lo he visto por avenida Ricardo Alcalá por el mismo boulevard la gente ya se estaciona la mitad de la en la calle y la mitad de la banqueta que al final de cuentas aunque deje el espacio para el ratón que es banqueta y yo ahí me diría que vienen muchas fuertes para los que se estacionan en la banqueta y aunque tengas una llanta arriba ya estás abriendo la banqueta yo siento que si es un elemento que lo manejamos muy común con obras públicas sobre todo con los traccionadores que están bien inmersos en un problema bastante grande resulta que ya hay traccionamientos que de alguna forma tenemos que la autorización para que se estacione la mitad en el arroyo urinal de los traccionadores si y yo creo que si no empezamos de alguna forma para la realidad de esa actitud de esa idea para si por lo menos que se estacionen a dos aceras por el objetivo espacio va a ser un otro y el espacio para que va a ser si va a ser de doble sentido pues de la misma forma que se entiende si porque vemos que hay traccionamientos pues ahora sí ¿cómo hacerlos? pero eso sí lo determina a los públicos ¿no? es el que somos que deberían denunciar ya lo se ve digamos pero están más en las calles en las calles que es el mismo bulevar que aquí en la calle a la vida Ricardo al palal pues prácticamente todas las mueras están más reducidas entonces la gente deja la mitad de su coche cuando se va a estacionar en la calle y no caminan la bandera por el temor o el miedo a que le ponen el extremo retrovisor seguramente es por eso ¿no? pero Pero está muy fácil, la calle es para los vehículos, la banqueta es para el peatrón, aunque esté angustiada, la banqueta es para el peatrón, estaciona a salir, altiva todo. Перcazonamos en todo el lobo nacional de la mутación y el cronómez. Ahí están las calles de la rienda virtual, en agosto se está en守ble y apenas 55, en ocasiones del lado derecho se estaciona sobre la banqueta y alcanza a pasar por el carro. En la noche prácticamente todo loco. Si los infracionamos... la loma es un caso que tiene 20 años pero lo nuevo no podemos estar así yo no quiero vivir en una ciudad donde la gente ya no va y nos estacionamos y no se va a salir si no empezamos si no les hacemos los espacios porque vemos que el medio de transporte el cliente, el tanto de trabajo es económico y fácil pues se está haciendo llegar a los espacios se están dominando de montos y de espacios cada vez está siendo más reducido de hacerse, de estacionarse en medio de dos leyes así es muy bien entonces, les parece hacemos esa contestación en ese sentido y vamos a dar oportunidad al punto número 13 yo le traigo un punto barrio así breveísimo nada más preguntar en algún momento le preguntó a un licenciado del balizamiento de la carretera que cruza por Capilla yo sé que se necesitan muchas cosas sin señalática o bollas pero yo quiero hablar que se hagan de unas líneas el balizamiento que nos va a quedar preparados y punto porque ha habido un accidente de accidentes la gente no calcula donde frenarse o donde no yo sé que quien tenga una conciencia viable y que sepa manejar o producir sabe de no pararse pero está cuidado que hay mucha gente que no tiene dinero y sin embargo estoy bien entonces pues y se acuerda que en un momento dijimos como lo podemos hacer usted nos decía que era el puesto del estado pero yo no sé si nosotros podemos apoyar con un boquecito de pintura o que podemos hacer para evitar eso lo que pasa es que si tenemos que solicitar el compromiso para que el estado si este teniendo la anuncia pues igual nosotros como municipio podemos hacer el detalle entonces cuando se balizó de los fines que se instalaron los nuevos si nos dimos cuenta nosotros en el lugar siempre veíamos si el vehículo pasa el límite que está señalado se paga adelante aunque esté revisado o sea si no hay respeto por la situación en la eficacia si el enroqueamiento es guardado no va a ser asumiso de la misma forma damos la atención no sé si el director de los actores pudiera apoyar con otras públicas para que nos pueda retirar los liberadores que hay desde administraciones pasadas se le ha solicitado órdenes públicas en el artículo de los mismos y este porque está en Simbáforo y estamos en la hora y de alguna información entretene pues yo tenemos muchísimos amigos aquí yo había una pasada la verdad es que yo no me he venido a reparar ni siquiera hacer mi patrón no igual a mí si no me gusta nada pues ellos no van a sin no van a sin no van a sin no van a sin nada está muy claro no veo un sí no 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 entonces le agradecemos mucho de verles y no es lo más que el pueblo de tranquilos es infinidad de pero es que es que es que es que es que pasa las cosas a financier ¿O sea, es padre? Sí, sí, está en uso. Gracias, señor. Sí, no está en el interior de... De hecho, nada más va a ser chicar a la morona por parte del Estado para no salir con nosotros también, como un ciclo creerlo, que podemos nuestras necesidades. Si no, ver a la morona que tiene el Estado para basarnos en base a eso y darle ese dinero para que no nos diga a las cosas. Muchas gracias, señor. ¿Alguien tiene un poco de grabación? Nada más, a ver cómo lo conocen, yo creo que enviamos un exoto, una petición a la presidenta municipal como jefa del Ejecutivo acerca de los estacionamientos exclusivos para el gobierno municipal, que manden un oficio a sus directores, jefes, coordinadores, y en general, porque algunos, no todos, por supuesto, pero algunos están tomando los espacios de estacionamientos exclusivos para el gobierno municipal, como un espacio empleado, pero por las ocho horas. O sea, como si fuera un exército particular, y aquí regularmente hay, por lo menos dos, que son las ocho horas, y son lugares para... Sí, o sea, que no estamos las ocho horas aquí, pero necesitamos... Exactamente, exactamente. Creo que ya lo hemos practicado todos, pero ha sido una... con el magistrado para todos, y luego sucede la presión, y la presión está de acuerdo con esto, porque ya una vez, así, y a una vez se les envió, pero no, no se les envió. Ya se les envió. Entonces, pasamos al punto número catorce, la usura. Cien horas, once horas con catorce minutos, el miércoles del 23 de octubre de 2019, damos por consulada esta sesión, número... perdón, diecinueve de la Comisión del Dice de Ejecimiento. Muchas gracias.